Resultado realmente feliz, sé que el clima jugó mucho a favor, pero bueno, es un poco una lotería, felicitaciones. Bueno, gracias, la verdad que sí, nos vimos beneficiados obviamente por el clima, pero bueno, lo importante es poder estar ahí, en nuestro grupo fuimos competitivos, así que contento, es muy importante para nosotros poder estar adelante, mañana tenemos una gran chance de sumar puntos gruesos para el campeonato, y bueno, veremos cómo se va, sin duda mañana va a ser la primera vista real de todos los autos, así que nosotros contentos porque nos toca una buena posición de largada ya para la serie. Como que es dar, o sea, mezclar y dar de nuevo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda porque va a ser una pista distinta, y aparte que va a ser una pista distinta para todos, va a ser igual para todos, entonces nada, va a ser otra cosa, lo importante como te digo, es que pudimos sortear esta barrera, y ahora ya mañana, largando de adelante, cambia la cosa. Felicitaciones. Gracias.